Y en Puerto Rico Technology Store, como siempre, trayéndote lo último, lo que la gente nos está pidiendo. Y hoy queremos presentarte el Universal Car Holder, el aguantador para carro universal, a lo boricua. Y que simple y sencillamente es una pieza que se usa para aguantar el teléfono, ¿verdad? En el carro o en alguna superficie que se pueda adherir. Fácil. La unidad está así, sencilla. Usted simple y sencillamente presiona, le pone el seguro y él queda bastante duro. Él se adhiera a muchas superficies que sean bastante lisas y en el cristal del carro. Se usa mucho, mucha gente que usa el GPS, ¿verdad? O que le gusta tener el teléfono ahí, lo puedes poner en el dash. O sea, en alguna parte del dash, para no tener el teléfono abajo cogiendo cantazos o algo así, lo puedes poner en el dash. Y él se ajusta. La flexibilidad que él tiene aquí, la presión, lo puede ajustar para que quede bien suelto o para que quede bastante duro. Vino en dos colores. Vino en blanco y vino en negro. Aquí lo tenemos puesto con un iPhone 6 Plus. Todavía le sobra bastante espacio. Yo entiendo que hasta un telefonito como de 6 pulgadas debería estar bregando bien. No se exageren con las tablets porque no les va a caer, ¿verdad? Y para que vean cómo queda, un 6 Plus, que es 5.5 pulgadas y queda muy bien. Lo puedes poner ahí, lo puedes poner de frente. Y como lo tenemos puesto, de display. ¿Cuánto cuesta? Pues solamente $9.99. Puedes ordenarlo también en nuestra página de internet. Free shipping, gente. Free shipping lo tenemos por tiempo limitado. Aproveche. Todos los productos que veas en la página van a ser free shipping. Puerto Rico y Estados Unidos. O puedes visitarnos aquí en la tienda en Caguas. Tenemos dos tiendas en Bayroa o en Caguas Nortes. Végate en la página o en el Facebook para que consigan los teléfonos y siempre nos siga. Así que, aprovecha.